Veremos saludar para la gente de Sonido Bogar, página de Contacto Sonidero, sí señor. Para los callados, Sonido Corsario, toda la gente de Santa Marta, la familia Botello presente. Llegó mi gente de la Fleximanía, por supuesto, hoy diciembre con Tocaco y su patilla. Saludando a Toluco, claro que sí, la Patlaco que ya nos acompaña. Para el famoso negro, el general hasta oriente, va a la pata Garibaldi, el amigo Vicky, el pequeño Tadeo, claro que sí. Veremos saludar a Mario Leyes de Reforma, la amiga Karina de Iztapalapa, claro que sí, la gente que está bocita. Veremos una vez más con Tocaco y su patilla, el Hermita Zaragoza. Saludando a toda la banda y la organización, hoy tengo ganas de chupar mi compadre Salsas, la madrina Eva, por supuesto, Sibopau, el Robocop, el Sibolalo, Mayín, Don Caco, además también el Acapulco. Para el comandante Eric, no, para el comandante de la Hermita Zaragoza, sí señor, su compadito Eric. Para saludar a los desaparecidos de la Provi. Vamos a empezar a dejar de hacer pa' con lo mismo y vámonos con música sabrosa, los éxitos. La música que nos ha llevado a ocupar un lugar en los equipos de sonido del Distrito Federal. ¡A la sabor a la copia! ¡A la sabor a la copia! ¡A la sabor a la copia! ¡Estas son las cumbias rasposas de Don Caco, sí señor! ¡Llegó el Pacheco, Erika Velasco! ¡Toda la gente del bordo de Sochiaca! ¡Ese juego, Carina Palma! ¡La famosa Pachequita! ¡De parte del Pacheco, que la quiere un chico! ¡Ahí está para el famoso Popeye! ¡Ahí está para el famoso Popeye! ¡Ahí está para el famoso Perico Simonero! ¡Ay, con que no va y que no va y que no va! ¡Toda la organización de gritos de la Meche! ¡Y su famosa Tocolel de toda la banda Cienaguera! ¡Chinera! ¡Los Burbujas! ¡Esa Tania Soto! ¡Toda la gente del Molinito! ¡Y Zapaluca! ¡El famoso Chupot Manuel! ¡Y la Chaparrita, oye siempre! ¡Ahí está para el pareja! ¡Sivo Papi! ¡Ese famoso Nago 425 de Abadraco! ¡Este tema vaya para la pata de la perdida! ¡Estas son las cumbias diferentes de Don Caco! ¡Siempre algo diferente! ¡Ahí está para la chica el pelo Javier! ¡Y los famosos perdidos! ¡Eso es Pancho! ¡Eroya! ¡Memo! ¡Vaya para el banda! ¡Ese Yaque Frenda! ¡Amiga Yola! ¡Tabata! ¡Yaque! ¡A famosa chiquita! ¡Maina Barleta! ¡Y todos los que mataron esa noche! ¡La pareja inseparable! ¡Ese Juankis! ¡Y Chicuelo! ¡Y Chicuelo! ¡Puro vea y Lervita Zaragoza! ¡Ritmo con sabor a la comida! ¡Vaya saludito! ¡El famoso Chupol! ¡Ritmo con sabor a la comida! ¡Rubreño! ¡Y su hermana Almaraz! ¡Sí señor! ¡Ahí en el Salón Caribe! ¡Ahí está para la Maestra Remy! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos son los acordeones! ¡Al estilo de la comida! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito baila Lervita Zaragoza! ¡Y ahí llegó el padrino gallina! ¡Eche padrino de chocolate! ¡Le pegó al sol y se derritió! ¡Sabroso! ¡Ahí está para el primo de la primera! ¡Ese famoso peloto a la banda de los huevones! ¡Dragones! ¡Pero como siempre! ¡Cómo los quiere! ¡Ahí está para la amiga Inay! ¡Ahí ya para el famoso galleto! ¡La voz! ¡La C es! ¡Es de Chiqui Sansena! ¡Los famosos pipis! ¡Para la gente de ejército de Oriente! ¡Venga, mamadera, comadre! ¡Vaya a corrido el sabor para el amigo Charly! ¡Ese ratón! ¡El negro! ¡Ahí ya para Piki! ¡Oroi! ¡El famoso general Mamel! ¡Super Juanito! ¡Ese niño! ¡Panamata Caribani! ¡Ahí está para! ¡La gente de la Hermita Zaragoza ya se va! ¡Llegaron los cazadores! ¡Ya presentes! ¡El amigo Fer de Taco! ¡Milia! ¡El famoso Gaspar Siempreco! ¡Llegó la familia Almanés! ¡Para el famoso Bodoque! ¡Ole! ¡Oye! ¡Siempre con su amigo Don Cano! ¡La nueva organización San José y Tapalapa! ¡Es de Julio Valerio y Sonido Chicago! ¡Yoni! ¡Toni! ¡De Checo! ¡Pongue la ley que va a votar! ¡Queremos saludar a la presa infantil Isaac Romero Rubio! Le damos la bienvenida al Rey de la Salsa en México